¡Hola chicos y chicas! Aquí os traigo el capítulo 16 y vuelta por fin de viajeros espaciales ¡Madre mía! ¡Cuánto tiempo de frío! ¡Con el señorito de armarino! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Ya no me acordaba ni del mundo de que esto era hasta de mármol ¡Ay que sí! ¡Madre mía! Bueno, nos habéis pedido muchísimos de vosotros que siguiésemos con la serie ¡Dare! ¡Dare esto es la razón! ¿Para qué engañar? Explica explica a los suscriptores por cuál por qué ha sido nuestra ausencia por favor Muy fácil, muy fácil Voy a matar pollos mientras Me dice que me dolía el dedo del pie ¡En efecto! ¡Le dolía el dedo! ¿Te imaginas? No, es que me dolía la uña La uña, la uña por supuesto no me he dado cuenta yo es verdad Bueno, vamos a ver vamos a ver entre que el señorito Tarzi trabaja y que yo ahora he empezado también pues no coincidimos porque él está libre por las mañanas y yo estoy libre por las tardes y así es imposible ¡Imposible! ¡Eso! ¡Oh! Un hat ¡Ja, ja! ¿Por qué yo también quiero hats? Ya no hay Lo siento Lo siento, Dark no hay hat para ti ¡No, no! ¡No, no, no! ¡A todos no! ¡No! ¡No! ¿Qué? Nos hemos cargado a todos los pollos No Quiero un hat ¿Alguno ha sobrevivido? Quiero un hat Ha sobrevivido uno ¡No, lo estoy viendo! ¿Dónde? ¡En busca del pollo perdido! ¿Dónde? ¡Chan, chan, 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 chan! Por eso, después quitaría lo de Navidad, ¿no? Sí, quítalo, quítalo quítalo, Dark Ya no es Navidad Vale El último capítulo, señores era el de Navidad Es que hace un montonazo de Cuatro meses Meses que no grabamos y la verdad es que estamos pensando a ver cómo leches vamos a hacerlo para los que los que vienen Vale Ah, sí, tengo un montón de huevos Yo también, madre mía Pues sí, porque no tenemos nada de tipo Bueno, a ver Tenemos tiempo para grabar Lo que no tenemos es el horario que coincida Y eso es un poco lioso para grabar Así que ya veremos cómo nos apañaremos Por ahora intentaremos subir como no tenemos tanto tiempo hemos bajado un poquito el nivel de los vídeos ¿Vale? Y serán dos vídeos por semana uno en cada canal ¿Eso es? En efesto Ah, vale Eso es, va a haber Un Ya Han regenerado los pollos ¡Que mueran! ¡No! Entonces No te preocupes No te preocupes que habrá más hat Habrá más hat No hay problema Bueno Os explico un poco entonces El tema es Antes ya sabéis que subíamos un montón de capítulos diarios Ahora no podemos Sería imposible Teniendo en cuenta que a la cama A la cama Dark Dark Hola Hola Estoy que salto Estoy que salto ¿Qué me estás haciendo Dark? ¿Qué me estás haciendo? Nada, nada Tengo que volver Vuelvo Ya está Ya no salto Ya no salto Bueno Ahí A ver Sí, sí, sí Entonces El tema es Que de momento Lo que vamos a hacer va a ser subir un capítulo semanal en cada canal Así que vosotros en resumidas cuentas entre su canal y el mío tendréis dos capítulos semanales ¿Vale? ¿Y qué días va a ser Dark? ¿Qué? ¿Qué días va a ser? Pues el tuyo si no me equivoco será el martes Eso es Y el miércoles Están juntitos los capítulos pero tampoco puedo subirlos en otro día yo Así que Eso es Es lo que hay En resumidas cuentas es lo que toca ¿Vale? Es lo que toca Vale Dark Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer Así que si no pasa nada martes y miércoles de cada semanita nuevo capítulo de Viajeros Espacial Y eso es Y en el caso de que no pues esos días tendremos vídeos diferentes y ya está Y ya está Vale Vamos a ver Dark ¿Qué vamos a hacer hoy? Vale Hoy vamos a seguir con lo que damos ¿Con qué quedamos? No me acuerdo Eso es Vamos a mirar Vamos a mirar cómo se hace A ver esta serie iba a dedicar a la luna ¿No? ¿Cómo? Esta serie iba a dedicar a la luna ¿No? Por supuesto Y para poder hacer los materiales que necesitamos para la luna lo que vamos a hacer va a ser un horno eléctrico que en esta ocasión lo voy a hacer yo Sí, es raro Sí Normalmente no lo hago yo pero Vale ¿Eh? Me quiere citar un hat ¿Eh? Vale ¡Quiero un hat! Os cuento en mi vídeo por qué ¡Ah! ¡Pam! ¡No! Vale Necesitamos un compresed Vale Necesitamos un montón de cosas Sí Pero no sé qué leches Esto es como un horno diferente yo creo, ¿eh? Vale Sí No, espera Yo te voy a Si quieres te ayudo con uno A ver ¿Dónde estaba? Furnante Soy malo de narices Yo con lo de las Aquí Vale Yo si quieres te ayudo con el advanced wafer este Vale A ver Lo que necesitaremos sería Tenemos ya la maquinita ahí preparada Y cargadita para que nos haga un advanced wafer de estos ¿Vale? Un gofre ¿Un? ¿Un qué? Un gofre ¿Wafer? ¿Un waffle? ¿No? Ah, vale Para eso necesitamos para hacer el compresed Steel, ¿no? Correcto, necesitamos Tenemos, tienes ahí el raw silicon Un diamantito Y un poquito de redstone Una de redstone Raw silicon me has dicho, ¿no? Sí, está ahí en esto Vale, soy un poquito especial No sé cuál es Yo si quieres te hago un repetidor A ver, quítala Quita el raw silicon Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ja, 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 ja Vale Yo si quieres te hago un repetidor ¿Vale? De redstone Para que lo tengas Que te lo vas a en estar Vale ¿Y qué más hace falta? A ver, a ver, a ver Estoy buscando aquí esto Un segundito ¿Qué hace? ¿Qué más hace falta? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cómo se llama? Y lo busco Electric furnance Sí, 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 sí Me refiero Para poder hornear el resto Pues necesitas el compresed steel Que eso se hace con steel ingot Y carbón en el ingot compressor Y carbón en el ingot compressor Vale Me he enterado de todo Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer las cosas primero Poco a poco Primero No me entero No me entero ¡Ay, soy Lelo! No, no, no soy Lelo, no Voy bien Yo sí A ver, tengo aquí 24 de steel Que lo podemos usar, ¿vale? Toma Vale Por cierto, una cosa Si me pasas ítems No me los pases a la derecha Que los vas a perder en el ney Ya, ya, ya Como lo hacía antes, sí En mi línea Vente aquí Vale Aquí tienes el compresor Pones Ah, muy bien Dos de steel Y abajo carboncillo ¿Tienes carbón? Eh, sí No Toma carbón Vale No Ahí, vale Ah, abajo Vale, vale, vale Ya está Bueno Necesitarás Soy especial Cinco de lo mismo Necesitarás cinco, ¿vale? Vale Uno, dos Hace cinco de esos Y te paso también Para que lo tengas ya en el inventario Aluminio Para que hagas dos Vale Aluminio Para que haga dos de aluminio Te refieres, ¿no? Correcto Mira que fácil era Y que inútil he sido yo O sea En fin El aluminio es lo que no tengo Te lo he pasado ya Te lo he pasado Vale Si quieres un repetidor Y así ya Sí, vete haciendo un repetidor Voy a repetir Vale Tres Cuatro Y voy a por el quinto Una vez que tengamos eso Ya sabéis Esto es así Así que ya tendremos cinco Vamos a por el compresor de aluminio Este Y el advanced wafer Y el resto es un horno de toda la vida Así que bien Toda la vida Vale Ya está Los cinco Ya tengo estos Y con el aluminio sería lo mismo, ¿no? Correcto Si es que estoy hecho un artista ya Vale A ver Toma el repetidor Vale Un repeater Madre mía ¿Tienes un diamante? ¿Has pillado diamante? No No tengo diamante Vale, vale Voy a por el diamante Hace falta diamante Un diamantito ¿Para qué hace falta diamante? Para el advanced wafer Estaremos un diamante Uno de resto Un repetidor Y dos de silicona Toma Pues no lo No estoy yo en que lo Yo he visto como que no Electric furnace ¿Te refieres al electric furnace? Me refiero al advanced wafer A ver Advanced Ah, vale, 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 vale Sí, sí, sí Vale Circuit fabricator Vale Rau silicon A ver Estamos mentalizados Vale Reston repeater Tal, tal, tal Vale, ya lo tengo Ya lo tengo memorizado Vale Es en el circuit Que creo que era este, ¿no? Cruiser No, es este Vale Entonces Un diamante Reston tampoco tengo ¿Qué ha pasado? No, no lo he cogido Ay Toma Sí, es que ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti, Dark? Eh Tira mucho de energía, eh Sí, tira mucho Pero no te preocupes Que para eso tenemos un panel solar arriba Que para eso es sufrir de ahí Que luego tendremos que conectar El horno eléctrico Al panel solar Correcto Vale, perfecto Ahora sí Ahora lo que necesito es Quitarme ítems De De encima Limpiar un poco Eso es Para poder Hacer algo Así que de momento Lo vamos a dejar así Vale Eh, voy a hacer un horno No sé si tengo piedra Aquí puedes pillar un horno de estos Tenemos No, no Pero de los que están colocados ¿Dices? Sí No, no Vamos a ser guarros Vale Vamos para allá A ver Bueno, ahora es en la mesa de crafteo normal ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mándale, dices Vale Esto era aquí Esto sí me acuerdo Esto era aquí Esto aquí Y aquí Y esto así Oh 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 Dark Como veis No soy el único Que es especial ¿Vale? Esto es un cristal Y ahí está Dark Impulsándose Le echabais de menos Le echabais de menos Lo sabéis Lo sabéis Vale Vamos para allá ¿Tenemos cable? ¿Dónde están los pollos? Tenemos que tirar ¿No? Aquí Tenemos que tirar una de cable ¿Y los pollos? Se van muy bien Y no los veo ¿Te has cargado a los dos pollos Que he sacado? No, no, no No he entrado Ah, se habrán caído Se habrán caído O algo No, no te preocupes No te preocupes Déjalos No me miréis así Pollos Pensaba que había Troleo Espera, espera Espera un poco No, pero te falta Para eso tengo Ya está ¡Ey! ¡No! ¡Hace cero! ¡Hace cero! Si lo había cerrado Este juego está mal ¡Chan! ¡Chan! Vale Tenemos cable eléctrico De este por aquí No hace falta Ponlo al lado ¿Y con eso vale? Espera, espera, espera Voy a ver si tengo Tengo, sí, tengo, sí Sí, tengo Si me da la atención De bricomanía Tú eres el jardín Si ahora falta, ¿no? Sí Tiene que hacer falta Vale Vale, bueno Pues llevamos 11 minutitos Eh, llevamos 11 minutitos Y la idea Es que Que dure poquito más ¿Vale? De esa forma Aunque los capítulos Sean cortos Pues serán más llevaderos Y también Pues tendremos opción A grabar más Cada vez Correcto Tened en cuenta O sea Van a ser de 20 minutitos Más o menos 20, 25 Pero Tendréis Digamos La ventaja De que tendréis Cada semana capítulo Eso sería Digamos Pues Lo bueno Lo malo Pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Van a ser cortitos Vale De todas formas Yo votaría Por más o menos Ser de 15 minutos Y la razón Es que A ver También Depende del capítulo O sea En este capítulo Por ejemplo El objetivo Era hacer ese horno Y conectarlo Entonces Nuestro objetivo Ha terminado También explicaros Vamos a ir poniendo Al menos Espérate Hombre Espérate Sí, sí Vamos ya Pero bueno Estoy explicando Estoy explicando Entonces En principio Este capítulo Era para hacer Lo que es La presentación Otra vez De que volvemos ¿Vale? Y el horno Así que vamos a poner Pues simplemente Hacer el inicio De lo que nos espera Y ya está Vale Vamos Dark Vamos Dark Vale ¿Qué tenemos que hacer Entonces? Te esquivó A ver Vamos a ver Lo que tenemos que ir haciendo Es ir quemando el yerrete Que lo tengo aquí Bien preparado El ingotirón Para conseguir Steel ¿Vale? Que esto lo haremos Aquí Aprovechando La energy Necesitamos Una batería ¡Ja! ¡Qué bien! Estoy muy listo Creía que Este horno eléctrico ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Funcionaba con nuestra energía Pero no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se hacen las baterías? Vale Pues Vamos a ver Igual ni merecen la pena ¿No? ¡Madre del amor hermoso! A ver Vamos a mirarlo ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué dices? ¿Y eso ya merece la pena? No, pero si queremos quemar Gratis Tenemos que hacerlo así Vale Tin Ingot ¿Tenemos tin? Yo creo que sí tendremos Sí, tenemos de sobra Mira, vamos a seguir haciendo esto Si quieres Hacemos la pilita Vale Hacemos la pila Y al siguiente Hacemos el resto Correcto Aquí tienes tin Vamos a dormir Vamos a dormir Que se ve bastante mal Vale A dormir Es que se ve como más oscuro Y entonces pues prefiero Prefiero dormir Sí, sí NP Ya está Vale ¿Dónde está el tin? Yo te paso el tin Tiririn 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 A ver Necesitaremos para el tin Dos, cuatro, seis, ocho, diez Y tenemos ocho No Tenemos más Ah, sí Porque tenemos bloques ¿No? Sí Toma Vale ¿Dónde estás? Te lo he pasado A ver, Steel Vale, ya tengo tin Vale Vale, mientras ¿Tienes carbón? ¿Nueve? Sí, nueve necesitábamos ¿Qué? ¿Tienes carbón? Sí Sí Tengo, tengo, tengo ¿Tienes reston? Que lo que tengo Que tengo de todo Vale Reston Sí, una Una reston Vale Esto por aquí Vale Es lo mismo, ¿no? Es de la misma forma Uno a cada lado Sí ¿Y por qué me dices nueve de tin? No puede ser No, nueve no Diez No me has dado diez Te he dado Pero tú no habías cogido No Voy a por más Vale Pues mete tirándomelo aquí Ah, bueno, bueno Si puedo ir a por ello Que le eches Ya te lo he pasado Ya te lo he traído Vale, vale Pasa Ah, bueno, mételo Que le eches Mete Uy Ah, que no es el mismo Pues tendrás que esperarte Vale Ya sabéis que hay como una Porras Como una incompatibilidad Hay una porras Una porras Una porras Magia porras Vale ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Madre mía Tenemos un pequeño problema Que al no ser el mismo Dos de ellos no son iguales Sí, pero bueno No pasa nada Te esperas un poquito Y funciona, ¿no? Sí, pero que tenemos impares No Sí, tenemos impares ¿Impares de qué? Del tin Da igual Que no los coge Que tengo uno de cada Pero ponlos al lado, ¿no? Que no deja ¿Serio? ¡Que no deja! Otro tin Yo mientras voy a llevar el hornete arriba ¿Vale? Pues ya que tenemos que cargar las pilas En las placas solares Y luego las tendremos que poner al lado ¿No? ¿Era así? Vale, vale Sí, prepáralo Y me preguntas a mí Dicen, ¿no? Sí, sí Ya lo digo yo Como yo soy el profesional Madre mía Vale Aquí ya Aquí ya Soy el técnico Como veis En esta En esta serie Vamos a ver mucho crafteo Muchas cosillas del estilo Y también acción Porque vamos a matar A matar zombies de todo tipo Además con armaduras Y cosas Bastante chulas Así que vale Habíamos quedado En que la batería Se hacía Con cinco restos Y una de carbón Vale Esto te lo hago yo Te lo hago A ver Vale Ah, nada Tú ves haciéndolo tuyo Y voy a probar mis cosillas Sí, sí, sí Ahí voy Vamos a tener una batería Vale Esto por aquí Esto por acá Y creo que era así O si no la resto Ni era al revés Vale, perfecto Ya tengo una batería ¿Dónde la cargo? Pues espérate Que yo creo que estoy haciendo otra mejor No fastidies Bueno, voy a probar Pero dime cómo Dónde la cargo Eh, vete aquí arriba Vamos Al panel solar móvil Vale, aquí Ahí, dentro Ah, aquí se mete Correcto No Ah, aquí Vamos Vamos Eh, como se llena, eh Bueno, yo creo que ya con esto Estamos bien, estamos bien Así que bueno, chicas y chicos Vamos de nuevo a donde hemos empezado Dark, vamos a dejar el capítulo Aquí, ya son 17 minutitos Uy, 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 que nos pasamos, que nos pasamos No puede pasarse A ver, a ver, a ver Uy, 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 aquí hay cosas muy chulas, eh Dark, eso que me da Para el siguiente capítulo Vamos para allá, que si no, no nos da tiempo Ya lo siento Tigretones míos Pero no hay otra opción No hay otra opción Pues nada Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis El canal de Dark Marinoff En la descripción Y vamos a seguir a tope Hasta poder llegar A la Luna ¡No! 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 Gracias por ver el video.